Para mí una autoridad es la representación de una ley y también es la representación de la responsabilidad que tienen encima de ellos para con el resto de personas que están. Tiene que ser alguien que dé ejemplo a los demás y tiene que siempre estar en armonía con todos los que dirige. Como no hay mucha fuerza, no hay muchas cosas como para reclamar contra esa persona, te toca a veces quedarte ahí o ignorarlo y hacer tu vida desde lo que haces. Estamos hablando de que a un joven hay que entenderlo, hay que tolerarlo, hay que tenerle paciencia, hay que darle mucho cariño, hay que darle libertad. No es cuestión de gritar o pararse o decirte yo te pongo la nota, sino es el saber llegar a la gente. Por los mismos cambios biológicos y hormonales que está viendo, se están dando en el adolescente, empieza a desafiar a la autoridad. Siempre hay una persona que prácticamente dirige, que está al mando, entonces no es como si se repartieran la voz, o sea, el que tiene que dar las órdenes, no creo que sería solo una persona, sino que repartirse entre todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú estás ahí también queriendo participar y queriendo influir en esa decisión. Y casi siempre es una decisión, tu opinión no es tomada en cuenta por la autoridad. Bueno, una figura de autoridad, como su nombre lo dice, es una figura que tiene poder o que puede tener un tipo de responsabilidad sobre alguien. Es alguien que se encuentra por encima de otras personas en un cierto orden, un orden jerárquico. Están autoridades civiles, están como la policía, militares, también autoridades de los colegios, entonces todo se maneja por niveles. No considero que una autoridad es necesariamente un profesor o una autoridad de un rector. Una autoridad debería ser la persona que se preocupa por tus intereses, que más allá de imponer reglas y hacer cumplir las leyes que están estipuladas es buscar consensos, buscar acuerdos. Los seres humanos muchas de las veces demostramos de distintas maneras justamente esta inconformidad que sentimos frente a excesos o abusos de poder en determinadas circunstancias. ¡Suscríbete al canal! desde que eres chiquito siempre te dicen la palabra mágica del no y te hacen ser una persona insegura no te dejan ser tú mismo te ponen taras te ponen peros que la religión que esto que el otro el tabú exacto no te dan la salida lo único que te dan es como machaque y no pues la idea sería que se hablan los campos que la gente te acepte pasa lo siguiente nosotros somos adolescentes entonces qué es lo que pasa el autoritarismo los adultos adolescentes todo lo que ponen son unas reglas así cuadradas tú estás ahí no puedes no tienes chance de salir qué es lo que nosotros necesitamos necesitamos que sea una vía de doble entrada y salida que nosotros podamos expresarnos que ellos también puedan entonces donde no sólo se exige una autoridad sino que también hay una participación toda la vida fui catalogado como el chico conflictivo el revoltoso el que no hace caso a nadie el que le dices algo y te responde más duro o te responde simplemente o no te hace caso tal vez cuando somos niños por las decisiones de nuestros padres existe una relación de poder evidente y nosotros nos demostramos de alguna manera que no estamos totalmente conforme igualmente esto pasa no solamente en las casas pasa cuando somos estudiantes con nuestros profesores cuando las calificaciones no son correctas cuando las decisiones que toman tampoco no son justas equitativas para con todos y todas hay formas hay maneras de llegar a los adolescentes con una mejor comunicación con una comprensión adecuada brindándoles espacios poniéndoles límites pero también permitiéndoles que puedan hacer las cosas que ellos necesitan para identificarse después me di cuenta que hay maneras de hacerlo pues allá con el tiempo me di cuenta que que no es sólo cuestión de coger y responderle sino a veces de demostrarle que eres lo suficientemente capaz o más capaz que ellos para que se den cuenta de lo que hace estamos en una época en donde quieren perfeccionarnos en una época donde quieren que no nos equivoquemos quieren que hagamos las cosas como son que las hagamos bien y yo sé que quieren lo bueno para nosotros yo sé que quieren lo mejor para nosotros porque somos del futuro el presente de la patria pero no nos permiten equivocarnos y aprender de nuestros propios yo creo que más debería ser evaluada las personas como eres darte la oportunidad no tal vez te ven loco si bueno necesito el trabajo tal vez una hoja de vida que es lo más importante porque ahí está lo que eres no pero pues le tal vez eso creo que es como un poco el caos de todas las cosas normalmente un adolescente puede reaccionar de una manera violenta o de desafío a la autoridad porque éste le impone reglas porque éste le dice lo que tiene que hacer cuando él lo que quiere es aprender a vivir y muchas veces esas reglas no están de acuerdo con su comportamiento en el colegio realmente no se puede obedecer a las autoridades porque dan leyes absurdas dan normas incoherentes y lógicas hay veces profesores que no se sentían docentes o sea como compañeros ni alumnos sino era el hecho de impartirte una clase un conocimiento que a veces ni siquiera lo sabían sino que lo impartían por libros aquí entre ustedes en el colegio o en donde quiera que estén les deja realmente ser ustedes en su esencia te guían a ser parte de una sociedad común y corriente y no eres tú mismo y ahí vamos ahí cambiamos los roles porque no eres tú simplemente no eres tú y eres lo que la gente quiere que quiere que sea existe una brecha una barrera que separa la autoridad con el adolescente entonces el adolescente lo ve como algo malo como algo negativo el abuso de poder generalmente es cuando éste se da de manera arbitraria cuando va justamente en contra de estas normas de estas reglas preestablecidas en el contrato social que todos hemos acordado y cuando justamente existen estos abusos de poder es cuando nosotros debemos activar nuestros derechos debemos hacer valer nuestros derechos que por cierto ahora están plenamente garantizados tanto en normas sustantivas como adjetivas y que tenemos también la posibilidad de hacerlo de hacernos escuchar todavía veo con mucha preocupación que hay bastante represión por parte de la policía la policía, los inspectores de curso, hay los rectores temidos eso no debería existir para eso, para lograr esos cambios se propone mucha más educación ¿qué están haciendo los policías? ¿qué están haciendo los abogados? ¿qué están haciendo los profesores en sus escuelas de formación? ¿acaso alguien les habló de derechos humanos? ¿de cómo comportarse con un joven? con el único que he tenido problemas con la policía entrar y hacer un show en el semáforo no es una cosa de lanzar tres palos también lleva un estudio, una preparación entrenar cuatro o cinco años para que tu rutina sea buena para que resulte, para que a la gente le guste para que te tire una moneda las autoridades se han encargado de hacer que el trabajo informal sea un pecado sería importante que tanto las autoridades que son las figuras de control deben abrir un poco su mentalidad y dejar que los jóvenes puedan expresarse por ejemplo, el hecho de que a los jóvenes les gusta el graffiti o la expresión a través del graffiti para la autoridad es mal visto pero en realidad es una expresión de arte una de las cosas primeras que hay que entender los padres es que comprender que esta etapa es una etapa de transición hay que saber pedir permiso hay que también estar en contacto con la gente hacerles saber de lo que hacemos porque nuestro objetivo no es rayar por rayar escribir por escribir, hacer música por hacer siempre tienen que tener un contenido muchos padres se olvidan que también fueron adolescentes y también vivieron o sienten vergüenza porque fueron tal vez rebeldes porque fueron diferentes hubo una época en la cual cambiaron su forma de pensar la música, el rock, etc, etc que era de los jóvenes de los 70s, de los 80s y ahora se horrorizan, se espantan porque un joven quiera llevar su pelo largo porque quiera vestir de una u otra manera o porque quiere un piercing o un tatuaje es un crimen aquí más que todo es la presión social de parte de un inspector, de parte de otro inspector la manipulación de llamar a los padres que te llevan del brazo a la peluquería es algo, o sea, sobre todo una presión social y psicológica más que una agresión física muchas personas obligan con cierto grado de autoridad a otras sobre la imagen, por ejemplo, del cabello molestan demasiado en los colegios y a nivel familiar verán, si hubo una vez que un pana le querían costar la trenza y yo le dije, ñaño, no te costes después, mi hermano morrendo, por ejemplo, diciendo que yo soy el que meto la indisciplina entonces, ¿y por qué? porque tú eres el que dices, eso no, eso no está bien es que tú te identificas con eso los jóvenes no son locos son personas que están reaccionando ante muchas cosas ¡Gracias! Yo creo que es bueno rebelarse contra todo siempre hay que cuestionar todo todo, desde niño, ahora mismo, ya a esta edad yo también tengo sobrinitos, hijos de mis sobrinas que ahora voy, les ayudo en lo que pueden, las tareas a recogerles, siempre hay que pensar en todo en el pueblo, en la gente, en la comunidad, en el barrio, en todo Sí, considero que es súper importante que tomemos en cuenta que siempre va a haber alternativas que la última alternativa tendría que ser la violencia yo creo que dentro de las instituciones educativas tenemos ahora unos, los llamados códigos de convivencia estos códigos de convivencia se conforman, se elaboran en forma colectiva en donde participan también los y las estudiantes y donde ellos también ponen su punto de vista entonces, partiendo de ahí a nivel educativo yo creo que tenemos como que esta garantía para para exigir que se cumplan los derechos bueno, aunque sí, siempre hay un límite o sea, tampoco me voy a dejar abusar siempre hay un límite, pero también hay que saber controlarse y yo creo que también está en hablar, en las conversaciones en tomar soluciones porque la violencia solo genera más violencia somos así por los adultos, ¿por qué? porque ellos son nuestros formadores porque ellos son los que nos enseñan a nosotros eso es lo que pasa si nosotros ahora, ahora nosotros ya como más grandecitos ahora nosotros hacemos el cambio y ahí va esto de lo dinámico ¿por qué? porque ahora cuando nosotros seamos padres o lo que sea, ahora nosotros enseñamos y ya no hacemos, ya no cometemos ese mismo error y eso es lo que pasa con muchos padres le dicen es que tienes que ser como yo y empiezan a sacarle el mundo de ellos es que yo era así yo no tuve esto ni aquello y mírame cómo estoy yo entonces no podemos poner nuestra imagen como un modelo para que el adolescente sea desde nosotros muy pequeños es que nuestros papás nos enseñan a participar nos preguntan qué quieres de cenar desde ahí entonces nosotros empezamos a tomar decisión sobre las cosas que nosotros queremos si un joven quiere salir a divertirse quiere salir a una fiesta quiere salir con sus amigos quiere salir con su enamorada pues tiene derecho está muy bien pero con reglas por ejemplo un papá podría decirle mira hijo quiero saber dónde vas a estar quiero saber en qué casa vas a estar o con quiénes vas a estar dame uno o dos teléfonos pero no para perseguir no para prohibir un poco para monitorear ese derecho a la libertad que tienen los jóvenes desde mi familia ha sido por suerte son de mente abierta por suerte no nos han prohibido tanto como en otras familias he podido ver aquí siempre nos han dado esa oportunidad de manifestarnos de hablar de demostrar lo que queremos lo que queremos hacer mucha gente que nunca salió nunca pudo viajar nunca pudo hacer lo que quiso por esto por el trabajo que son obligaciones que te obligan a estar acá que igual uno trabaja pero por lo menos yo viajé sin un solo peso y lo sé hacer en cualquier lugar las personas no hacen caso piensan que debemos ser obedientes súbditos y nada más no tenemos ni voz ni voto ni tenemos ninguna función de poder en este colegio le toman como solo una opinión y no les interesa se hacen como dicen de la vista gorda para ellos me imagino que deben ser chillidos deben ser grasnidos no son más no tiene validez lo que pensamos soy un rebelde por coger y no hacer lo que las autoridades dicen entonces soy el hombre más rebelde del mundo el trato al mundo el trato a ti como persona no existía si no eras uno más del montón entonces ese tipo de cosas no no me llevaban a nada bien y lo que hacía era o me fugaba de clases o no iba o simplemente no les hacía caso o sea era como hablar con la pared tenemos que llegar a convertirnos en rebeldes con causa o sea con fundamento para poder defendernos defender lo que pensamos eso es lo más importante que tenemos la rebeldía no necesariamente no significa que estés haciendo algo malo puedes ser rebelde por defender una buena causa de hecho los grandes cambios que se han dado a nivel del mundo los han logrado personas que de alguna u otra manera se han mostrado rebeldes rebeldía es sinónimo de revolución soy igual de rebelde sí pero con causas como cabeza de un grupo de cocineros o como compañero verlas por el bienestar de todos ser rebelde no quiere decir alzar la voz tampoco ni gritar sino tener un yo creo que pensar diferente al resto y tener el respeto y la tolerancia para creerte vos mismo primero y después para hacer respetar lo que pienses delante del resto es muy triste saber que un joven no sea rebelde es como más o menos un cementerio una tumba en donde no se revela nada en donde simplemente está obedeciendo está aceptando las cosas eso no es un joven cuando vos te cogen preso o te cogen de mala manera vos tienes que decirle ¿por qué me está cogiendo preso? o ¿por qué está haciendo esto? tienen que darnos una razón lógica y aparte que muchas veces las autoridades aparte del abuso de poder no entienden no entienden un concepto de justicia por más que no estés de acuerdo el hecho no es arrojar una piedra sino hacerte notar con palabras el hecho de que te tomen en cuenta te dan a saber que haces las cosas bien que esa es la manera de poder conseguir algo siendo rebelde siendo contestatario pero lo logras conseguir con esfuerzo yo creo que un joven tiene derecho a buscar su destino y uno como padre no puede imponer el destino que uno quiere eso hay que entenderlo muy bien desde que nacen porque si no van a ser va a ser muy triste su futuro los padres deben ganarse el respeto de sus hijos entendiéndolos comprendiéndolos dándoles la oportunidad de expresarse porque no voy a cambiar por ellos porque mi vida es esta porque si cambio ya no sería yo como que no tiene sentido y mientras todos los barrios las ciudades las regiones todo mientras estén separadas nunca van a poder contra algún enemigo que sea que tenga todo el poder nunca vamos a poder hacer nada y siempre hay que estar unidos siempre hay que tratar de colaborar entre todos y hacer solo una fuerza y siempre hay que estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.